...en el vestuario, así que quiero que salga todo correctamente. Guardo con los cabezazos y los golpes bajos. Break, un paso atrás sin pegar. Alto, dejamos de pegarlos. Se saludan suavemente, esperamos la campana. Suerte para las dos. Estuvo Paco Balcarcel la semana pasada por la pelea de Omar Narváez. Excelente escena post-transmisión con el presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Todo preparado, mientras tanto la gente de Malvinas nos informa que Ávila, el tiburón va a pelear el 8 de junio en Brasil. Segundos afuera. Con Gato, Costa Juniors. Primer rango. Con un abrazo a los amigos de Malvinas, del cruce. Boxeo. Que tanto nos aporta. Señoras y señores, a boxear. Blanco y azul, la vestimenta de la colombiana, 19 años. Récord joven. Nueve peleas. Parece tener mano picante, 5 de 8 por la vía del locaugano. Enfrente, negro y rojo, la vestimenta de Bermúdez. Enfrente, una de mis favoritas. Para mí, de las nuevas campeonas, de las jóvenes, con Débora Dionisius, las que tienen máximas condiciones. Máximos argumentos. Mejor talla para Bermúdez. Surdascendente. Abre los brazos las colombianas. Empezó a trabajar la Argentina. Se prende Torres. Que no abra tanto los brazos, que se cuide mejor. Empezamos a tomarle el pulso, la temperatura de la pelea, que recién arranca los primeros segundos. Se lo salió la Argentina. ¿Qué le pasa a la colombiana que entrega la cara? Baja la guardia y camina. Peligroso, ¿eh? Derecha, derecha. A fondo, Gensón, una mano. Quiere meterse Torres. Debe tener la mano picante, pero a la hora de soportar los golpes, se muestra como otra boxeadora. Bermúdez, que tira abajo de derecha. La conmovió, la conmovió, la conmovió. Quedó parada. Me parece que se acaba en cualquier momento. 30, 28, 27. No quiero más la colombiana. No quiero más la colombiana. No quiero más. Chau, chau, chau. Se acabó. Se acabó. La demolió, la consumió, la pulverizó. Muñeca la lona. Técnico 1. Bermúdez. Bermúdez. La bonita. Definió, demolió, consumió una colombiana que en los números terminó reflejando lo que fue arriba del rato. Algo que a Sabrina Pérez le costó tanto ser campeona de esta categoría en esta entidad. Daniela Romina Bermúdez. Técnico. Con unas excelentes combinaciones. Técnico. Se lleva el título y se consagra como tricampeona del mundo. Lo habíamos dicho. Técnico. Ya había sido campeona en esta categoría en la versión interina de la Asociación Mundial de Voluntar. Cuando lo había ganado a Mayerlín Rivas en marzo de 2012. Nunca defendió este título porque inmediatamente se coronó campeona Super Mosca de la AMB. Y ahora otra vez subiendo a la categoría Gallo para coronarse como otra tricampeona. Así como lo es Alejandra Marina Oliveras, reina de tres categorías. Hacemos una breve pausa antes de escuchar el fallo oficial de la pelea. Ya venimos. ¡Fallo de la pelea! Bueno, tenemos el fallo del combate. Vamos a ello. Fallo de la pelea. Ganadora por knockout técnico en el primer round. Con Daniela Romina Bermúdez. Ganó una bonita Bermúdez. Se queda entonces con la corona mundial de la división Gallo, versión OMB. Técnico 1, campeona Gallo, OMB. Y veremos qué queda. La carrera en el futuro, en el destino, en el horizonte de esta señorita que pelea muy bien. Y que hoy por título tuvo una rival inferior al resto que ha tenido hasta ahora. Sí, totalmente. Merece otro tipo de oposición porque siempre lo decimos. Uno es de acuerdo a la oposición que tenga. Más allá de los títulos, más allá de las defensas, en la retina y en la memoria de la gente. Queda a quién le ganó, en qué circunstancias, en qué...